Hoy es el Día de las Fuerzas Armadas, nos vamos a ir ahora en directo hasta León porque allí se celebra el día conmemorativo de este Día de las Fuerzas Armadas, el desfile de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver esa señal en directo que nos llega desde León en ese momento.